Una nota publicada ayer por el diario El Comercio dice que el simulacro de sismo de grado 8 Realizado el día miércoles en ICA confirma la falta de preparación de la mayoría de la población Eso es un problema, la falta de preparación No olvidemos que habitamos el área sísmica más activa del planeta Por eso debemos estar siempre preparados por lo que puede ocurrir La piratería es otra de las lacras de nuestra sociedad Si usted pregunta dónde puede conseguir tal cosa, la respuesta es inmediata en Azángaro Es solo un ejemplo porque la piratería tiene muchos centros Quizá la más visible es la editorial que encontramos casi en todas las esquinas del centro de la ciudad Una infracción a los derechos de autor, una infracción al copyright o violación al copyright Comúnmente llamado piratería Es el uso no autorizado o prohibido de obras protegidas por las leyes de derechos de autor Tan solo en el 2013 la industria cultural dejó de facturar unos 600 millones de dólares como consecuencia de la piratería La piratería afecta al autor en el sentido de que afecta la posibilidad de recibir ingresos por la explotación de su obra El pirata es quien obtiene ese beneficio a costa del autor Si bien es cierto, la ley en forma general protege Sin embargo, en la práctica vemos que no es así Yo creo que debe haber capacitación para los escritores Para que sepan cuáles son sus derechos Muchos autores y compositores han sido perjudicados por este ilícito negocio En el sector editorial, la piratería bordea el 40% del total de la venta Y en la industria musical y fonográfica, este tipo de negocio capta el 90% del total de la facturación Lo que la sitúa como uno de los mercados más afectados Hace 53 años, publiqué el libro Los Inocentes Durante más de medio siglo, este libro nunca ha dejado de venderse Si por cada libro que se ha vendido, durante más de medio siglo, yo hubiera recibido un sol Ahora sería millonario Los autores tienen como mecanismos legales para contrarrestar la piratería La posibilidad de interponer denuncias administrativas o penales En el Perú se han promulgado leyes anti piratería Y existen entidades como Indecopi que protegen la propiedad intelectual Pero carecen de rigor para castigar al infractor Básicamente en nuestro país tenemos la ley sobre el derecho de autor, el decreto legislativo 822 Y bueno, el código penal también ha establecido sanciones para los que afecten los derechos de autor Derechos de propiedad intelectual El problema no solamente es la piratería El problema es la defensa de los derechos de autor Cuando mi libro comenzó a subir de precio Yo dije que la única forma de ir contra la piratería era autopiratearse La piratería existe desde que el hombre está sobre la tierra Porque determinados estados ponen leyes O los que producen algo le ponen un precio elevado La gente quiere llegar a eso Entonces viene la piratería La única forma de acabar con la piratería Es poner en el mercado un producto A un precio asequible a la gente Si yo escojo una editorial Que sé que esa editorial va a poner a la venta mi libro En 60, 70 soles ¿Quiénes van a comprar? Si el sueldo de un maestro apenas llega a mil Eso de que en el Perú no leen es falso Porque si no, no hubiera piratería Hay piratería porque la gente quiere leer Pero quiere leer en un libro que esté al alcance de su bolsillo Y las personas que tienen interés por la literatura Son los estudiantes, los maestros Los profesionales Y cuál es el nivel de vida De la mayoría de los estudiantes de Perú Y de los profesores La piratería consiste en la reproducción y distribución No autorizada con propósitos comerciales De ejemplares físicos de obras Sin embargo, el rápido desarrollo de internet Y la utilización masiva en línea De contenidos protegidos En la que con frecuencia no existe el elemento comercial Ha suscitado un intenso debate En España hay una frase Que es Si no estás en la manta no eres nadie O sea, si no te han pirateado Quiere decir que no eres de interés Del gran público La piratería es básicamente el comercio informal Quienes le han puesto ese calificativo Reconocen la autoría como una suerte de propiedad física Que no lo es O sea, es la propiedad autoral Y hoy en la era digital Uno puede copiar Sin quitarle la propiedad a alguien No es lo mismo que yo me lleve tu reloj A que yo le saque una copia digital a tu reloj Y me lo lleve Debemos tener en cuenta Que el derecho a autor Es un derecho, digamos Reconocido por la constitución Sin embargo, también existen otros derechos Que es importante valorarlos Como el derecho a la información A la cultura Al conocimiento Entonces tenemos, digamos Un aparente conflicto entre ambos derechos La industria audiovisual también se ve afectada Por la venta ilícita del DVD pirata Sin embargo Según Indecopy La asistencia a las salas de cine Aumentó en 10% en el último año Yo que quise ir a ver La última película de los hermanos Coen Y ya no estaba en los cines La habían sacado ¿Y dónde la encuentro? Voy a un mercado informal Voy a un mercado pirata Y pago por ella Este Hay un fenómeno curioso Desde que empezó la piratería El negocio del cine se ha multiplicado O sea, a mí no me creo Esas cifras Y esos datos Que dicen lo que está afectando A la industria cinematográfica La piratería No es verdad El negocio del cine se ha multiplicado El negocio del cine se ha multiplicado A partir de la piratería ¿Cómo lo explico? Porque se ha creado Ha creado un interés Por el espectáculo cinematográfico Un interés periférico Una suerte de De promoción De publicidad De regresar a ver las películas Si bien es cierto La ley protege al autor Pero también admite Que el consumidor Tenga derecho A realizar copias Para fines personales Está permitida La copia privada De obras audiovisuales De obras musicales Para fines Para uso estrictamente personal Pero no puede ser Digamos No se podría sacar Copias De forma masiva Para distribución Por ejemplo Los derechos De exclusividad Y de propiedad intelectual Sobre una película Se han extendido A una cantidad de años Este Más de 100 años Absurda Con el avance De la tecnología La industria pirata También progresó Y ahora Es más sencillo Obtener una copia De las películas favoritas O la música deseada Mediante el acceso A internet La tecnología Permite Una serie De facilidades Como es La reproducción Instantánea Yo agarro Un Un Disco Digital De una Un DVD De una película Y lo puedo copiar ¿Por qué? Porque La máquina Me lo permite Entonces yo no entiendo Cómo quieren prohibir Decir que es un delito Copiar Y comercializar Ya Y si yo te lo regalo Y te digo Dame nomás dos soles Por el precio del DVD Y mi tiempo Yo ya soy un delincuente Pero yo si lo puedo copiar O no lo puedo copiar Para mi uso No Tampoco lo puedes copiar Y entonces ¿Para qué sirve una Reproductora Que también copia? Entonces primero Comiencen prohibiendo eso Entonces la tecnología Crea una serie de beneficios Que hay alguien Que los quiere Este Les crea malestar Y lo quieren Limitar Y prohibir Creo que la piratería Va a desaparecer En la medida Que va a desaparecer Pronto el DVD Y van a aparecer Nuevas formas Que ya se están Introduciendo En internet Que es Que tú puedas acceder A ver películas Gratis en internet De manera legal Y cómo se recupera Y cómo se recupera El dinero Cómo hacen dinero Las productoras Y las corporaciones O con publicidad O con Mecanismos Ya que son De práctica Corriente En la red Que es Si la quieres ver En calidad baja La ves gratis Pero si quieres verla En alta definición En una mejor resolución Y calidad Entonces pagas Las copias piratas Violan los derechos Intelectuales De los creadores Sin embargo ¿Podrían tener Alguna utilidad? Es uno de los robos Más descarados A vista y paciencia De las autoridades La gente no se cree Que quien está Copiando O comprando Un DVD En la calle Está robando El robo En sí No se podría considerar Porque No hay una apropiación De un bien físico En realidad La piratería Consiste en la afectación De un derecho De propiedad intelectual Delito, infracción O robo La piratería Viene abriéndose Paso en el mundo Ilícito comercial Ocasionando Grandes pérdidas Para el Estado Y para los creadores Según Las estadísticas Del Indecopia Del año 2013 Son 600 millones De dólares Que se pierden Anualmente Por piratería Se pierden Empleos Se pierden El Estado Pierde Tributos Los piratas No pagan impuestos ¿Qué hacemos con la piratería? En realidad Yo creo que es un compromiso Tanto de los creadores De las industrias culturales Y de los consumidores De darle valor A la propiedad intelectual Ver que somos Todos parte De un solo grupo Sin industrias culturales Sin autores Y sin consumidores No podría existir Uno sin el otro No es necesario Que ambos Tomemos conciencia Es un tema Cultural Y también económico Como el pirata Invierte poco dinero El libro que vende Es de mala calidad Miren ustedes Este por ejemplo Acá Mal editado No hay margen No hay calidad Hay piratas Que uno abre el libro así Y las páginas Vuelan Hay piratas Que uno pasa la mano Por la tinta Y todo se borronea Porque el pirata Quiere Quiere Este Emplear Material De baja calidad Para poder vender Digamos En uno o dos soles La lucha del Indecopi Y otras entidades Encargadas De la protección Al autor Son insuficientes Semanas tras semanas Se encautan toneladas De material pirata Distribuidas En todo el Perú Sin embargo Está en nosotros Parar este comercio Ilícito Dejando de consumir Un producto De baja calidad Y que atenta Contra la luna Piratería Otra de las lácaras De nuestra sociedad Que afecta A los autores A las empresas formales Y al Estado Vamos a la pausa Y de regreso Volveremos con Cecilia Herod 13 11 21 22 27 28 29 22 ¡Gracias!